Voy a limitar a la visita de Obama a la Argentina sus implicancias, el modo en que se pudo haber generado cómo se explica sobre la situación política latinoamericana y cómo lo recibe el gobierno de Macri y qué podría significar la reunión con un sector de los organismos de derechos humanos la semana próxima Todo esto hay que verlo con gran preocupación porque efectivamente la visita de Obama se hace a la luz de la situación de Venezuela y a la luz de la situación en Cuba En ambos casos, el gobierno norteamericano ha actuado con un estilo diplomático que implicó la reciente autocrítica de Obama en relación a los años de bloqueo a Cuba Los años de bloqueo a Cuba fueron años que tuvieron desde el punto de vista de la sociedad cubana y del gobierno cubano un conjunto de actitudes de resistencia que muchos festejamos y al mismo tiempo pensamientos silenciosos de buena parte de la población que un político siempre debe interpretar y que mostraban distintos grados de descontento los que se iban del país los que se iban del país y naufragaban en las costas de Cuba o de Florida y al mismo tiempo la fuerte campaña que se hacía desde la otra costa norteamericana donde los políticos elegidos en la política norteamericana sostenían posiciones antagónicas al gobierno cubano Hoy me da la impresión a mí, sin conocer enteramente la situación en general, uno no habla conociendo todo lo que dice ni teniendo todas las afirmaciones contundentemente demostradas pero me parece que Cuba precisa un acuerdo con los Estados Unidos que le garantice la sobrevivencia y hay varios núcleos de sobrevivencia para juzgar en Cuba Uno, un núcleo de sobrevivencia simbólica o que esa revolución, la que muchos de nosotros nos sentimos involucrados Después, diversos estratos de ese núcleo que es la sobrevivencia de la población cubana el nivel de vida el hecho de que una revolución que le habla a la humanidad no puede desatender necesidades que aquí se llama en el pasado inmediato necesidades básicas insatisfechas y al mismo tiempo hay otro tipo de necesidad que ha surgido en las últimas décadas que alojamos bajo el nombre de globalización que tienen distinto carácter son otro tipo de alimento alimentos narrativos, simbólicos alimentos en relación a cómo susturar la profunda herida de miedo que tienen todas las poblaciones del mundo y la palabra terrorismo ha perdido todo significado es un tipo de actuación política entre tantos otros y por lo tanto la militancia sacrificial que empeña muchos grupos políticos en el mundo ha perdido su carácter épico es un tipo de militancia entre tantos otros si alguien pregunta qué es la probalía hoy diría que es una probalía sacrificial grado superior del ficticismo de la mercancía del que habló Marx entonces me parece que Obama va a Cuba a hacer algo en medio de las elecciones perdón a Lido que tome tus temas pero los tomo así un poco a la marcha una fuerte oposición interna que en Estados Unidos aún la oposición sensata y capitalista de reatar relaciones con Cuba donde ya hay varios acuerdos Obama va efectivamente con Donald Trump en contra no sé si no, con Hillary Clinton en contra que es dudosa la oposición de Hillary Clinton su sonrisa es simpática es un odol de izquierda pero sus posiciones de políticas reales es un dentífico de derecha seguramente de modo que Obama se ve la conciencia de Obama es muy compleja porque es un personaje complejísimo entonces las políticas exterior norteamericanas precisan varias cosas una, después de ir a Cuba ir a otro lugar donde la oposición política norteamericana de derecha no le caiga tan mal ¿qué lugar? miremos el mundo compañeros norteamericanos hay un lugar, el mundo que se llama la Argentina donde antes había gauchos hay sojeros hay que ir para la sociedad rural y hay un gobierno que se puede declarar de derecha ni de nueva derecha como decimos nosotros ni de una derecha vinculada a industrias de los símbolos a la producción de una fuerte millónica simbólica sino de derecho entonces la visita de Obama es una visita complementaria a la luz del modo en que se trata la cuestión de Venezuela Cuba es un aliado de Venezuela pero esa alianza puesto que Venezuela durante 15 años sostuvo con sus fuerzas productivas y con el precio internacional del petróleo la economía cubana le construyó el cable de internet si no no había directamente en Cuba y Cuba cualquiera que la conozca está presa de una legítima ambición de modernización creo que la modernización es un concepto genéricamente legítimo y que tiene fuertes puntos internos que hay que cuestionar la crítica a cómo se desarrolla la lógica de la industria cultural en la globalización no la tenemos que levantar así nomás pero evidentemente parte del bienestar de los pueblos es esta modernización no que haya un ministerio de modernización que es un horror inventado por el argentino creo que de la virome podemos enorgullecer pero del ministerio de modernización lo vamos a levantar durante varios años entonces de algún modo Cuba tiene que ceder ceder el vínculo con Venezuela envuelta en infinitud de problemas y en la prisión de un opositor que se levantó en armas y es mostrado como un caso central de los derechos humanos la expresión de derechos humanos fue cuestionada por la filosofía avanzada francesa no por el avanzado filósofo francés François Hollande lo quiero decir irónicamente porque es la quiebra del socialismo francés es el grado final al que llegó la quiebra del socialismo francés que tuvo a Mitterrand y su esposa que sí se comprometieron con la situación argentina hace 40 años eso hay que recordárselo a Hollande Hollande está por debajo de De Gaulle sin la menor duda lo digo sin la menor duda bueno en esa Francia hubo un cuestionamiento muy duro al concepto de derechos humanos yo no lo haría y para la Argentina es totalmente impertinente ese cuestionamiento pero el cuestionamiento lo hizo Alain Badiou que acaba de firmar el petitorio por la renuncia de los pérfilos Alain Badiou es el último filósofo francés es un filósofo discípulo Alejandro Althusser que tiene la idea de ese universalismo abstracto de los derechos humanos y no se trata caso por caso es aún una categoría burguesa yo no estoy de acuerdo con eso es el tipo de filosofía más refinada a la que un filósofo francés llega en términos de los derechos humanos a los que ha cuestionado sin ceder un milímetro en su defensa por derechos culturales encabezó la defensa del uso de las chicas a la desinfranza del couroir cosa que el supuesto laicismo francés condenado o sea Badiou es un tipo muy interesante habla español está interesado por la Argentina y conoce muy bien la Argentina con esto quiero decir que el concepto de derechos humanos abstractos ese que indica Badiou o sea un apéndice de la burguesía internacional es el que está usando Obama es el que está usando la pensillera Malcorre que es un agente del departamento de Estado para situar la situación venezolana entonces es como la Argentina se eligiera como un punto específico porque también lo primero que hizo Macri es hablar de los derechos humanos de la forma en que critica Badiou no de la forma en que usamos nosotros de una forma abstracta con una naturaleza humana abstracta y los derechos humanos de los que se alzan en armas contra los derechos democráticos del conjunto de la población entonces ahí hay una cuestión muy delicada porque si va la ESMA es para en el imaginario de Obama hoy la ESMA es como si hubieran sido torturados o secuestrados opositores venezolanos al gobierno democrático actual de Venezuela con todos los problemas que tiene el gobierno de Venezuela que habría que examinar más atentamente entonces este canque de significados muy brutal es un canque de significados que abarca a toda la humanidad hay una canción muy linda de María Elena Wors que lo retrata enteramente el mundo del revés vamos a ver cómo es el mundo del revés el mundo del revés es este y en la ESMA se han hecho modificaciones museológicas sumamente inconvenientes eso va a haber que pensarlo se hizo en el gobierno anterior Cristina las aprobó con un criterio que no era correcto con un criterio que no iba mucha gente entonces hay videos hay señalamientos para el visitante la ESMA es un lugar de recogimiento donde la definición de derecho humano tiene algo de misterioso algo de plusvalía espiritual tiene que vernos otra fórmula de utilizar la plusvalía es una plusvalía de carácter espiritual es lo que no sabemos qué sentir ante el horror cometido entonces no hacía falta hacer un museo perfecto en el grupo hubo muchísimas discusiones sobre lo que es un museo de la memoria ahora no me acuerdo un gran autor que cuestionaba la musificación del horror al estar musificado sería un paso para que Macri pueda pasearse por ese museo como si fuera un bowling entonces efectivamente es una jugada de la diplomacia norteamericana porque quizás lo que le ocurrió Macri no sé no quiero desvalorizar lo que ha aprendido en su curso de coaching quizás aprendí a hacer algo de esto lo cierto es que la jugada de Obama es un personaje muchísimo más interesante que Macri yo creo que también es el fracaso final de Obama va a venir a la ESMA y aquí hay que reclamar frente a Estela de Carroto qué va a hacer Estela de Carroto y lo tenemos que decir aquí Estela de Carroto no puede ir a la ESMA y seguir con la ESMA ¿por qué lo digo? porque no sé lo que va a hacer Estela de Carroto si supiera lo que va a hacer si supiera lo que va a hacer Estela de Carroto como sí sé lo que va a hacer es de Bonafini también porque ya no puede hacer otra cosa de Bonafini Estela de Carroto tiene una diplomacia internacional de los derechos humanos ¿qué va a hacer? yo le digo acá Estela no tiene que concurrir ese acto en la ESMA si es que alguna vez pensó en hacerlo por eso lo tenemos que decir junto a la proclama de que la Paz de Mayo tiene que quedar abierta y por primera vez en la historia de los actos no por la primera vez porque abiertos en un punto tenemos que trabajar para que sea un acto conjunto del peronismo del no peronismo de los radicales de los no radicales y de la izquierda y de la no izquierda y de todos los grupos de izquierda y tienen que hacer un acto de refundación confraternizadora de la plusvalía espiritual que significa ir a la Plaza de Mayo abierta porque la torpe legislación represiva de este gobierno puede incluso pensar en ese acto tenemos que iniciar la campaña de la Plaza de Mayo abierta por eso ir a la ESMIS es un equipo porque Obama va a defender los derechos humanos de este señor golpista encarcelado en Venezuela yo no sé si está bien este encarcelado probablemente Maduro que es un personaje que no se demostró estar a la altura de las circunstancias pero que yo apoyo porque yo cuando apoyo algo apoyo aún a los que no están a la altura de las circunstancias y si no me gustó muchas cosas que no hizo bien Cristina y las dije acá también la apoyo el apoyo es eso el apoyo es apoyar en todas las circunstancias donde reina la plusvalía de lo mejor entonces yo sigo apoyando pero me parece que hay que mirar con mucha delicadeza la situación porque van a ir a la ESMO para pedir por los derechos humanos ¿de quién? de quienes están preparando el golpe de Estado en Venezuela o como se llamen estas operaciones que ya es viejo llamar el golpe de Estado incluso los nombres nuevos que intentamos poner también ya están viejos entonces ese acto va a tener ese contenido la ESMO va a ser expropiada confiscada embargada como decíamos antes como dicen los abogados del barrio cuando uno le sacan la casa porque no pagó los impuestos vamos a ser pobres embargados de nuestras ideas que creímos luminosas nos van a embargar la conciencia con ese acto entonces ese acto es un golpe al corazón de la historia nacional es un obturamiento un taponamiento viene Obama a poner la política argentina desde Mariano Mariano en adelante sobre sus pies recuerden lo que decía Marce de Hegel voy a poner la dialéctica de punta cabeza la voy a dar vuelta ese es un movimiento de los movimientos de cambio de los reales movimientos de cambio Matthew usó la palabra cambio para no poner nada sobre sus pies acá tenemos que volver a poner sobre nuestros pies a la misma historia argentina por eso Gran Barba dice en perfil se acabó la historia argentina ¿qué hay? voy a computar hay un acto en La Plata ¿quién está? los Rolling Stones pregunto ¿cuántos leyeron los libros de Lenín? dice cuando quiere desafiar desafíense acá podemos preguntar ¿cuántos leyeron a José María Rosa? ¿cuántos leyeron a Borges? dice ninguno ninguno de los que fueron a La Plata 50.000 chicos le interesa ya la revolución de octubre el 17 de octubre le interesa ya leer a Lenín le interesa leer a Borges entonces efectivamente el cambio de público el cambio de orientación la apología de los Rolling Stones un grupo hoy decadente nosotros tenemos que seguir ligados a Chelle y García a Spinetta y a los Beatles no a los Rolling Stones los Rolling Stones son herederos del viejo concepto de pluralidad del siglo XIX son comerciantes con la revolución del rock y Gran Barba también es un comerciante con la revolución del rock hay un nuevo concepto de pluralidad que es el del web grisa la pluralidad jurídica que es la pluralidad jurídica la reproducción del capital bajo formas de cautelar bajo las nuevas formas metalingüísticas de lo jurídico miren que cambio que quiere hacer si levanta la ley cerrojo yo levanto el stay eso para la publicidad norteamericana que estuvo a Jefferson que estuvo a Lincoln que estuvo a Madison que hoy podríamos decir no nos gustan pero esos eran puristas son puristas fueron puristas de una revolución incluso Lincoln que es el inspirador de Obama por eso quiero decir algo sobre Obama Obama viene a la Argentina a pedir a perder el último girón de dignidad que le queda ha perdido muchos porque es un afroamericano fue un hecho importante que fue la presidente de los estadounidenses Estados Unidos no es una sola nación son muchas naciones como lo dijo Jack Kerouac como lo dijo como lo dijo Fogler como lo dijo Norman Mailer hasta como lo dijo Robert Redford son muchas naciones de Estados Unidos Estados Unidos yo lo respeto no respeto el cruel imperialismo invasor de los presidentes de Estados Unidos pero Estados Unidos es una multiculturalidad respetable de la cual han salido grandes filósofos y aún están como Frederick y Simpson entonces Obama salió de Harvard no salió de Yale donde salieron los más progresistas él salió de Harvard pero era un progresista era un muchacho sospechoso se llama Hussein su segundo nombre es Hussein ¿quién era Hussein? uno que él bombardeó o que dejó de bombardearlo pero lo habían bombardeado también los del partido de él después de Mónca de los republicanos tiraron abajo en Irak a un presidente que se llamaba como él es muy complejo Obama Obama se llama Hussein Obama y el apellido se ha apellido africano o indio no sé entonces Obama tiene una tragedia y tuvo que demostrar que no era tan afro que no era tan libertad los precios de Guantánamo aunque al final lo consiguió pero bajo condiciones deplorables su primer programa fue fracasado le quedan algunas intuiciones sobre la 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 el sistema social norteamericano donde le rebota todo donde hay una ultraderecha que está mucho más a la derecha que él de modo que esto lo hace como un servicio a lo vamos que no pudo ser a lo vamos que a puras penas va a poder terminar su mandato viene un Obama derechizado pasó su campaña en el gran discurso de Lincoln que se llamaba la casa dividida que era el discurso de la réplica de la esclavitud la casa dividida Lincoln preguntaba vamos a seguir con esclavos si quieren los esclavistas que triunquen pero esto no va a ser una nación tenemos que seguir con una nación sin esclavos el discurso liberal típico Obama era ese discurso quizás no lo es viene a la Argentina a someternos a un cierto tipo de esclavitud que no está bien definida y quizás no se da cuenta de eso porque en su conciencia que es una conciencia tumultuosa no es un hívoca como la de Hillary Clinton no es la ultraderecha como la de Donald Trump pero la es la de un muchacho con buenas intenciones que ha fracasado porque el sistema político norteamericano ya no es ni siquiera el capital industrial militar que denunció por Suiza en los 60 es el capitalismo informatizado y juridizado ya ni siquiera industrial una enorme fábrica de símbolos de sumisión para toda la humanidad viene en nombre de eso y se encuentra el Pérez de Macri el señor Pérez de Macri que va a tender la alfombra roja en la ESMA capturando también la ESMA eso no lo podemos permitir y le digo a Estela de Carlotto que esté especialmente atenta a eso porque Estela de Carlotto también es un fuerte símbolo de la movilización social en la Argentina todo esto tiene que figurar en un documento que hagamos en una carta en una explicitación de que la Plaza de Mayo y un llamado a la izquierda que la Plaza de Mayo esté abierta y termino con un pequeño navarra de centímetro en la mano así como hay un protocolo de la señora Patricia Burris que es muy complejo miren los Burris como los Pinedos hay dos Burris en el gobierno una fue de la insurgencia de los 70 hoy es alguien que mide los 5 minutos de tolerancia antes de tirarle la bomba molotov invertida a los a los manifestantes eso es una complejidad enorme para la historia nacional y de acuerdo con lo que decía Ricardo con lo que decía antes Carlos Tomada también una complejidad enorme no podemos ser tan lineales para omitirnos de pensar esta complejidad hacer vida en el canal 7 que efectivamente tiene un simulacro de pluralidad eso tendríamos que haberlo estudiado mejor porque habla Carlos Rarri Mundi hay 15 minutos de CERS es una situación nueva pero también están los pluralismos los pluralistas de Lombardi ¿qué es ser un pluralista de Lombardi? es una complejísima forma del matrimonio el matrimonio no es una ideología es una complejísima forma de adicción adicción no haya varios pluralistas ser pluralista hoy es ser pluralista de Macri atención con esto y que respecto a los sentimentrajes vida de la ceremonia de Macri es austera habla poco hay hay adulación como había con la de Cristina eso tenemos que criticarlo también hay esos saluditos esas palmaditas etcétera no es si queremos ser republicanos en serio eso no es un acto eso había sentimentraje ¿cuál es el mayor sentimentraje? la inclinación de las espaldas del siervo voluntario ¿quién se inclinó más para saludar a Macri a la manera de la vieja monarquía? ¿quién le inclinó a la serviz de la manera más abominable? ¿quién puso la cabeza gacha para saludar al nuevo monarquía? el señor gobernador de Formosa señor Infran ¿qué es ese señor Infran? hay que afiliarse al partido del señor Infran yo no me voy a afiliar al partido del señor Infran pero sí no voy a cuestionar a los compañeros que se afinen por respeto mucho al peronino no voy a cuestionar a los compañeros que se afinen pero si se afinen que sepa que hay en escenas públicas en la Casa Rosada frente al gusto de la república la mayor inclinación de la serviz que se ha producido en la Argentina en los últimos tiempos la produjo un gobernador que se llama Perotista punto final muy importante muy importante y y Gracias.